¿Qué es la situación meteorológica? En este periodo de invierno, acabaríamos en febrero, ya empieza a haber una probabilidad más baja y es debido a que se produce inversión térmica. Es decir, todos los días la ciudad emite muchísimas emisiones contaminantes a la atmósfera, pero ventila. Ventila cuando permite que el viento, la lluvia, se lleven esa contaminación. En esta situación meteorológica de estabilidad, con un anticiclón centrado sobre la península, se produce un fenómeno, además, que es inversión térmica, que impide que haya ventilación en absoluto. Por tanto, si hubiera más tráfico, porque no estuviéramos en esta situación de reducción del 20% de vacaciones, todavía tendríamos niveles muy superiores. Entonces, es fundamentalmente debido… Por supuesto, la causa es las emisiones, fundamentalmente las procedentes del sector del transporte, pero se acumulan y no ventila debido a las condiciones meteorológicas.